Hola señor de seguridad vial, está siendo videograbado, lo molestamos con no respetar los límites de velocidad, es de 70 kilómetros únicamente señor Venga tranquilo jefe No señor, estoy diciendo que está siendo videograbado, baja ¿Qué es suyo? Es un compañero de grabado, es así oiga, yo no soy malo, yo no lo hice Ni nosotros señor, ni nosotros, el problema es que le estoy diciendo que está siendo videograbado, no debe hacer eso, no lo debe hacer Disculpenme, perdónenme, yo nunca he cometido nada malo Buenos días caballero, oiga, soy el agente maya, florentino, me lo creo que es una ciudad emotiva, es toda la molestia Lo que yo hice es el chema, pero si me llamaron un mundo, pero yo estoy diciendo que está siendo videograbado, no lo tengo yo Si yo ya sé que la cague, pareja, pareja, es que ya me hacen un mundo cagando, por eso mi novio pasa desde acá Oiga, acuerde que lo que está haciendo es incorrecto, es un cohecho, aquí se debe de remitirlo a usted, por cohecho No, no hay paro, le di que es un principio que esta intervención está siendo biograbado. Pásenle para acá, por favor. Véngase. Ahí luego, como dije, lo espero ahí en el retorno, compañero, del cantito de Poniento.